Buenos días amigos, como todos los miércoles estamos aquí en su programa Adelante de Acrópolis Veracruz, aquí desde la Universidad de Jalapa, que acaba de celebrar su cena de veinticinco aniversario de de su fundación. Buenos días, Marco. Cena de gala, Pepe. Buenos días. Cena de gala, una cena. Cena de gala, ahí en un salón donde estuvo lo más selecto de la comunidad académica, invitados especiales, y toda una gama ahí de de personajes, hombres y mujeres, Marco. Hasta tu gobernador llegó. Hasta el gobernador nos dio la sorpresa porque fue invitado efectivamente, confirmó, pero algunos decían no va a venir, no va a venir, otros decían sí va a venir, sí iba a venir, y llegó bien, bien acompañado con su secretario de educación, Enrique Pérez, y estuvo muy contento, estuvo ahí un buen rato, saludó a todo el que el que se le acercó, se tomó fotos, platicó, etcétera, y todos convivimos, hubo un bailazo ahí con los Joao, este, la banda Ram, este, Armando de la Mora, etcétera, este, Marco. Y el elegante de Pepe Valencia, con su señor esposa. Con Marco y esposa, ahí estuvimos, bailamos, a buena hora, yo traía una gripa que hasta se me olvidó, pero todo muy bien, saludamos a, a, al rector Carlos García Méndez, al rector fundador Rubén Pabello Rojas, a la doctora Isabel, Isabel Soberano, y a todo, a toda la, la planta de catedráticos, de personal administrativo. Y fíjate, Pepe, que yo era uno de los convencidos, y le digo a la gente de que iba a llegar, iba a estar ahí con nosotros, este, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, porque no podía desaprovechar la oportunidad de convivir con un grupo de intelectuales, académicos, e inclusive periodistas, porque hubo muchos periodistas, en la cual, pues todos van con un, con un ánimo, el ánimo de divertirse, de pasar un momento agradable, y él lo, él lo percibe, esas cuestiones, que nadie le iba a reclamar nada, nadie le iba al contrario, fue, estuvo muy contento, él estuvo, convivió y compartió con la gente, porque todos se le acercaban a saludarlo, a felicitarlo, aunque no lo merecía, por muchas razones, porque todavía los resultados de que espera uno, o que tenía las expectativas como ciudadano veracruzano, todavía no se cumplen, y yo creo que ni se cumplirán, Pepe, no sea, yo no quiero ser, nunca me gusta ser ave de mal agüero, ni pesimista, pero yo, por lo que sigo viendo de Miguel Ángel Yunes, de que siga habiendo despido, siga habiendo este, una situación de querer controlar a las masas a golpes, yo creo que hay una situación bastante ilógica en lo que él, en lo que él prometió, con lo que él está haciendo. Así es, Marco, los políticos, los hombres del poder, jamás cumplen al cien por ciento sus promesas, ni en este país, ni en ningún país del mundo, el ejercicio del poder es muy desgastante, y una cosa es lo que proponen, a sabiendas de que no van a poder cumplirlo todo, y el mismo votante sabe que jamás va a cumplir el candidato y después gobernante, todo lo que promete, lo que pasa es que algunos cumplen el diez por ciento, el cinco por ciento, un poco más, o menos, y unos no cumplen nada, y hasta hacen cosas que no esperaba la gente, entonces Miguel Ángel Yunes, bueno, llegó al poder con unas expectativas muy grandes. Así es. Se esperaba mucho de él, y pues vemos que no por lo que sea, que porque presupuesto, que porque la delincuencia está muy avanzada, que por las condiciones del país, por lo que tú quieras, pero no ha cumplido esas expectativas. Ahora, a él sí le falta este baño social, no precisamente nada más baño de pueblo, sino convivir, vincularse con los sectores sociales, como en este caso la comunidad universitaria, que que sí se acercaban a saludarlo, con respeto, él estuvo muy contento. Hasta con afecto, te digo. Con afecto, mucha gente, y este, y todo bien, y qué bueno que se acerque, y que así debe seguirse acercando a los distintos sectores sociales, porque como que se había aislado, aislado, nada con la prensa, nada con los líderes sociales, nada con el sector empresarial, como que se aisló, pero ahora esperemos que sea un, una nueva etapa donde él vea que necesita ese acercamiento. Y nosotros que estuvimos muy cerca de la mesa de honor, porque nos dieron un lugar preferente, hay que reconocerlo y agradecerle a nuestro rector de esta casa de estudios, al doctor Carlos García Méndez, que nos haya asignado un espacio cerca de él, para estar, y vimos que la mesa estuvo muy cordial, lo tuvieron muy cobijado. Así es. Entre él, el rector, y el vicerector, que es el contador público, y doctor Eric García. García. Pero hay también, hay que reconocer, el día de ayer, Jules Rementería, informó a la opinión pública, sobre, detuvieron quienes estaban introduciendo, Pepe, aprovechando, que están arreglando la carretera, porque hubo un socavón, se llama así? Sí, el socavón. Bueno, el socavón, que hubo un hoyo ahí, entonces empezaron, ellos metieron, dice, es que nosotros contratamos a cuatro empresas, una para el socavón, otra para arreglar la carretera, otra para nivelar otra, y de repente entran otros, y afortunadamente tenemos gente que supervisa a todos, y vimos que estaban metiendo una tubería a un metro, con una otra maquinaria ahí, entre nuestros trabajos, pues tuvimos que parar. ¿Quiénes eran? Los que están introduciendo el gas, Pepe. El gasoducto. El gasoducto. Sí, ese. Este fue un detallazo también, ¿eh? Esa, esa obra que ha resultado tan polémica, y que todos están fijando sus posturas, sus posiciones desde hace tiempo, los que se oponen al gasoducto, y los que tratan de explicar que eso está bien, porque ha funcionado en otros países, que va a resultar más barato, etcétera, etcétera. Pero, aquí hay algo muy importante, Marco, el actual ayuntamiento encabezado por Américo Zúñiga, aprobó al vapor hace unos meses, un poquito antes de las elecciones, que pase, la autorización para que pase el gasoducto por Jalapa, lo cual fue muy criticado. ¿Por qué, Pepe? Te interrumpo, ¿sabes por qué? Termino, termino. Sí, pero te interrumpo, porque tú dices, sí lo hizo, pero en contra de la opinión pública, porque habían perdido. Entonces, el candidato de Morena, que después fue el candidato ganador hoy alcalde electo, fijó su postura en contra, y ahora ya anunció que a partir del primero de enero va a someterlo a consulta, y todo indica que eso va para atrás, Marco. Pero, aparte de eso, el propio gobernador, hace unos días, también hizo una declaración donde está en contra de esa obra. ¿Qué hacen ahora los del gasoducto? Pues intentaron meterse ahí de una manera abusiva, grotesca. Además, eso no les iba a funcionar. Podían hacerlo ahí en ese momento, pero más adelante se le iban a detectar. Qué bueno que se lo detectaron ahí al principio, porque si esto es bueno o es malo, es motivo de un estudio muy profundo, muy profundo, si ha funcionado en otros lados, etcétera. Pero hay quienes opinan que ya ese combustible ya es un poco obsoleto y en países de, vamos a... De primer mundo. De primer mundo, vamos a llamarles, ya está siendo desechado. O sea, nosotros llegamos tarde a esa, a esta tecnología, a esta situación. Entonces, ahí es donde entra lo sospechoso de Américo, lo que acababas de iniciar. ¿Eh? Entonces, te digo, sí, porque Américo supo que se hizo una consulta. Sí. Y la consulta resultó que el 85% de la población aledaña a esto, porque no solamente incluye, este, Jalapa, sino Emiliano Zapata y Coatepec. Entonces, creo que es una situación ya de necedad o de gran compromiso económico, porque está bien, Pepe, quizás uno tiene miedo a la tecnología. Yo recuerdo cuando entraron los hornos de presión, digo, los hornos estos, este, electrónicos. Ah, microondas. Microondas. Pues la gente, claro, y se va a explotar, van las ollas de presión también, las estufas de gas, muchas cosas que ya hoy son cotidianas y muy pocas y muy raras veces ocurren explosiones como han sucedido apenas. Sí es. Posiblemente esto no sea tan, tan malo, pero que tomen en cuenta la población, Pepe. Que expliquen, que orienten. Todo el mundo está inconforme con lo que está haciendo América, América, digo Américo, disculpa, lo que está haciendo Américo con las calles de Jalapa, con esa, este, obsesión fálica que él tiene de levantar falos. De verdad no sé qué, cuál es su mentalidad, porque esto obstruye muchas cosas. Sí, son espacios que en vez de ir ganándolos, los vas perdiendo. Así es. Entonces eso, eso no, este, pues aquí, aquí es, tal vez a veces es la forma en que se hacen algunas cosas, por ejemplo, eso del gasoducto volviendo, si, si es bueno, si es más barato, si no está comprobado que haya accidentes graves, etcétera, eso es otro boleto, pero la forma en lo que, en la que lo están haciendo, eso es lo que, lo que, lo hace ver sospechoso. Recuerda que tuvimos una reunión con ellos, ahí con Otero Ciudadanos. Sí, sí, sí. Y Honor de la Millar, invitó a los técnicos. Sí. Y hubo, y quedaron ciertas dudas, porque no se hizo de nuevo otra reunión. Claro. Para explicar, porque ahí se confrontaron también con científicos. Así es. Con operativos, con ingenieros, con técnicos, que sabían de los beneficios y perjuicios. Yo quiero comentarte que hace algunos años, conocí yo a Osvaldo, Osvaldo, el ingeniero Osvaldo González, que trajo, traía de Francia, las prives, las prives son plantas incineradoras de basura con recuperación energética. Le dimos mucha difusión. En un momento dado, pensamos que aquí pudiese haber sido como una zona metropolitana, porque son carísimas esas plantas incineradoras de basura, que todo lo queman. Sí, claro, las emisiones que emanan de esas plantas son muy nocivas, pero la mayoría del gasto que ocasionan esto son para purificadores y ya al aire salía lo que los residuos sirven para asfaltar. Lo utilizan en Finlandia, lo utilizan en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Francia. Era la novedad hace, te estoy hablando hace unos 12 años, porque ya el ingeniero ya murió. De repente, iba, lo proponía con uno, con otro, con otro, y nadie lo toma en cuenta. Pero después salió a relucir que en el Veracruz el PAN lo iba a hacer. Se lo puso el PRI. Digo, pero es que se está partidizando. Ahorita yo veo que al PAN le conviene haber apoyado, pero ¿cuál fue el argumento? Que no tienen los permisos, según Yula Rementería, no tienen los permisos vigentes, por eso detuvieron. Si hubieran tenido los permisos vigentes, Pepe, no hubieran tenido problemas y hubieran hecho todo. Entonces, hay ciertas cuestiones que están cabildeando para el ajuste que viene. Todo esto se va con candidatos, Pepe. Desgraciadamente, no son razones técnicas, ni razones de humanidad, ni razones de derechos humanos, ni razones de salud, ni el mejoramiento de la sociedad, sino razonamientos políticos que yo creo que ahí andamos un poco atrasados, ¿no? Pero además de los motivos, razonamientos políticos, también entra el aspecto económico. Tengo entendido que a los alcaldes, tanto a los en turno que van de salida como a los que vienen, los de la empresa del gasoducto, los andan buscando para ofrecerles una mochada, pero al margen de los permisos normales que tienes que pagar. O sea, aquí al gobierno del estado, al ayuntamiento, por donde va a pasar, tú pagas lo normal si es que es autorizado. Pero aparte de eso va una una lanota por debajo de la mesa a los a los alcaldes. Eso es lo que realmente hace más atractivo para los políticos la entrada de ese gasoducto y que ahorita nosotros sabemos de Coatepec, Jalapa y Emiliano Zapata, pero imagínate por todos los municipios que pasa, lo que tienen que andar repartiendo. A mí me platicó uno de los de la empresa, dice, fíjate que a X alcalde no fue al de Jalapa. Dice, me dijo que necesitaba tal cantidad, dice, para darme el permiso. Dice, yo, dice, muerto de risa le dije sí. Dice, nada más que esos millones eran en dólares. Dice, ahí fue donde se paró la negociación. Imagínate, Marco, municipios pequeños cuando les lleguen con un millón de dólares o dos millones de dólares, nada más por dar la anuencia de pásale. O sea, es un negociazo porque a la vez así es el negocio del gasoducto, ¿no? Es en grande. Entonces, todo esto, ¿en qué caemos? En la corrupción. En eso, en eso cae todo. Y lo político. Triste, pero cierto, Pepe, pero con esto yo creo que ya Américo abonó a su partido a que más se aleje la gente de ellos. Estoy hablando de Jalapa, exclusivamente. Así que Jalapa ya, ese partido de Américo, no cuenten con Jalapa. Ahora tienen que ver las expectativas que se esperan, Pepe. Y ya vamos entrando en un terreno que a ti te gusta porque tú eres una gente que sabe, Pepe, dicen que se le está tardando al PRI, por cierto, al Partido Revolucional Institucional, de sacar su candidato. Están empantanados y primero exhiben a uno, luego a otro y luego a otro. Ahorita no saben qué hacer. ¿Cómo ves tú que vayan a resolver esta problemática? Y sobre todo, Marco, ya ahorita se nos acaba el tiempo para en el siguiente segmento. Mira, sobre todo que se le está complicando a México el, la renegociación con el Tratado de Libre Comercio. Eso va a definir si ya estaban cargados los dados hacia un lado. ¿Vivir Garay? Parece, este, más bien Mid, este, porque él ya se autodescartó desde hace tiempo y además sería un pésimo candidato. No porque no tenga la capacidad, sino porque no tiene carisma. Y por eso estaban, este, impulsando a Mid y ya en caso extremo a Nuño. Pero, este, yo creo que si se cae la negociación del Tratado de Libre Comercio, yo creo que van a modificar y van a dar marcha atrás. Pero bueno, eso lo dejamos. El dólar sigue subiendo, ¿eh? Porque vamos a un segmento, a una a una promoción y volvemos aquí en su programa adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de verdad que Pepe dejó una cuestión bastante interesante que sí queremos escuchar, porque ya saben ustedes que Pepe parece que tiene la bola de cristal y que ve con ella el futuro. Adelante, amigo. No, mira, Marco, no es que tenga bola de cristal. Lo que pasa es que analiza. Parece, parece. Mira, los presidentes que son el que da el dedazo final para la candidatura presidencial, desde Miguel Alemán, desde Cárdenas para acá, han actuado con un estilo muy peculiar y siempre han engañado a la gente cercana. Siempre ha habido sorpresas, hasta donde puede haber dentro de 3, 4, 5 o 6 aspirantes presidenciales con posibilidades. Mira, vamos a empezar de hace 30 a 40 años para acá, el presidente Echeverría. Todo mundo creía, incluyendo a los veracruzanos y al gobernador de Veracruz, que el candidato presidencial iba a ser el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Todo mundo estaba alineado con Moya. Y resulta que un 22 de septiembre, pum, sale el secretario de Hacienda. El amigo personal del presidente, desde sus tiempos de juventud, anduvieron por Sudamérica. Su protectora estaba. Sí, sí. Un intelectual. Bueno, les falló ahí. Viene la sucesión de López Portillo. Se hablaba de Jorge de la Vega, de X, y resulta que el beneficiado fue Miguel de la Madrigu. Todo lo contrario a este. Es el secretario de Programación y Presupuestos. Viene la sucesión de Miguel de la Madrigu. El secretario, el poderoso secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, era casi el seguro candidato para mucha gente, incluyendo otra vez los veracruzanos. No, Bartlett, va a ser Bartlett porque tiene mucho poder. Pues no fue Bartlett. Resultó un peloncito. Nefasto, por cierto, para el país. Que popos daban un cacahuate por él, pero que trabajó la candidatura y él fue, Carlos Salinas de Gortari. Viene la sucesión de Salinas y todo mundo se iba con la finta de que seguramente iba a ser Manuel Camacho Solís, el amigo del presidente, el ideólogo, etcétera, lo que quieran. Pues no fue Camacho, fue Luis Donaldo Colosio, que luego ya sabemos lo que sucedió, lo mataron. Y entra Cedillo, un candidato aparentemente débil, pero que él era el que estaba puesto ahí. Y bueno, y ya lo demás ya no lo vamos a mencionar porque después de Cedillo perdió el PRI, que fue cuando entró la bastida, que por cierto lo destaparon en mayo, en mayo. Te digo. O sea, a estas fechas ya estaba en campaña. Pierde la bastida. Luego, seis años después, viene Roberto Madrazo y hace algo parecido a lo que está haciendo Anaya en el PAN. Como presidente del partido, se peleó con todo. Yo me llevo las canicas. Ándale, yo soy el dueño de las canicas, el que no quiera jugar no juega, y fue él y perdió. Quedó sumamente debilitado. Viene después, otros seis años después, y resulta que Enrique Peña Nieto construye su candidatura desde el Estado de México, desde la gubernatura, y ahí sí, casi todos veían que él iba a ser por el parte del PRI y fue. El grupo Atlacomulco, bueno, porque Peña Nieto. El Estado de México. Y ganó. Ahora, en este momento, de unos meses para acá, se cargaron los dados, y todo mundo ve a Mitt y tal vez a Nuño, porque son los amigos del presidente y son los del grupo. Pero se olvidan de que Osorio Chón también pertenece al grupo del presidente, y que si se le complica la situación con lo de la negociación del tratado, puede salir Osorio Chón, que dentro de los PRIistas, Marco, es el que tiene un poquito más en las encuestas, dentro de los PRIistas. ¿Sí? Están prácticamente en la lona, con el candidato que sea. Eso es por el lado del PRI. Y eso repercutirá, porque a lo que a nosotros nos interesa también, en Veracruz. ¿En Veracruz? En Veracruz, yo sigo viendo nada más a dos candidatos. Los yunes, en el PRI. En el PRI. Pepe y Héctor. Pepe y Héctor, Héctor y Pepe. Pepe y Héctor como el orden que quieran. Los simpatizantes de Pepe dicen que va a ser Pepe y que tiene que ser Pepe. Los simpatizantes de Héctor dicen que tiene que ser Héctor y cada uno da sus motivos. Pero no se salen de ahí. O sea, yo creo que ahí sí no se van a inventar a ningún otro candidato, más que va a ser uno de ellos. Y, cosa curiosa, en el PAN, aunque vayan por el frente, yo también nada más veo a otro yunes como candidato. Independientemente de quien salga a nivel nacional, Pepe. Claro que sí. O sea, en el yunes ya hay línea. Y te voy a decir por qué. Yunes tiene un pacto con Anaya. Y además Anaya va a ser algo parecido a lo de Roberto Madrazo. Él va a ser el candidato. Él va a ser el candidato, verás. Porque ya se deshizo de Margarita. Margarita era la que iba adelante en las encuestas. Moreno Valle a Moreno Valle no tiene el control del partido. Y el control del partido lo tiene Anaya. Y los otros dos integrantes del frente, que son Movimiento Ciudadano y PRD, o sea, Barrales y Dante, pues el partido más fuerte de ese frente es el PAN. Y es el que va a llevar la batuta. Y eso ya está negociado. O sea, ¿no le alcanza entonces para el presidente de la Ciudad de México? Bueno, gobernador. Bueno, para jefe de gobierno de la Ciudad de México va a ser seguramente alguien del PRD, o sea, Alejandra Barrales. Sí, pero las aspiraciones del actual, que quiere ser también presidencial. Ah, de Mancera. Mancera, yo creo que ya se dio por muerto Mancera. O sea, acuérdate que ya dijo hace unos días que a él le interesaba más lo de los damnificados, que no es porque realmente le interesara más, es porque vio que sus posibilidades... Están sexteadas. Están, sí. Independientemente de que sí tiene un nicho ahí de poder, pero nada más en la Ciudad de México. No le da a nivel nacional. Y además, te insisto, la batuta en ese frente la lleva el PAN. Y el PAN está controlado en este momento por Anaya, por más que Lozano y todos los demás, Corderos, Suárez... El Jefe Diego. El Jefe Diego y demás, Brinquen y Salten. Ahí en el PAN se maneja por consejeros. El que tienen a la mayoría de los consejeros, ese es el que se lleva la candidatura. Como sucedió aquí en la elección pasada de gobernador, ¿por qué Miguel Ángel tenía asegurada la candidatura? Porque él tenía el control interno del PAN. Entonces, él siempre fue el seguro. ¿Y por qué va a sacar igual candidato ahora? Porque sigue teniendo el control interno del PAN. Eso no quiere decir que ya tenga el triunfo más o menos asegurado en las elecciones, pero la candidatura la tiene. A propósito del PAN, Pérez, hace unos días, no sé si te enteraste, que aquí nuestro rector de esta casa de estudios hizo un convenio con Pepe Mancha. Sí, lo vi. En la cual ellos quieren también capacitar a su gente, porque esta casa de estudios se ha caracterizado por tener a los mejores consejeros electorales. No estoy hablando de los consejeros electorales formales, sino expertos conocedores del sistema de derecho electoral. Y ellos vinieron a capacitarse en esta casa de estudios. Y qué bueno. Pero fíjate que siempre, como parece increíble, los del PAN siempre van a la vanguardia en estas cuestiones. Entonces, ¿por qué siendo nuestro rector un PRIista distinguido, no se acercan sus mismas gentes del PRI? Esa es una interrogante que a veces dice uno, ¿por qué teniendo a gente que he visto muy cercana? Aquí he visto a Sandra Soto, que es líder de las mujeres del PRI, un sector muy fuerte. Lo que antes fue Anfer y que fue hoy, no sé. Pero creo que el PAN siempre, y como esta casa de estudios es universal, la universidad, eso es lo que quiere decir universal, que da cabida a todas las corrientes políticas. Siento que estamos a la vanguardia con nuestro amigo. Bueno, es que inspira confianza precisamente su universalidad, su pluralidad, todo su prestigio. Y por eso se acercan hasta partidos de oposición. Y los PRIistas, bueno, pues a lo mejor creerán que ya lo tienen todo, que ya la universidad los va a apoyar, o tienen la universidad de Veracruzán, o que ya ellos lo saben todo. Fíjate, esa soberbia también hace daño. No es lo que los ha matado. Esa soberbia. Y Américo que se hubiese apoyado, porque el doctor Carlos García Méndez, para quienes no lo sepan todavía, fue presidente municipal suplente. Pero nunca Américo tuvo esa humildad. Dicen que la gente grande, la gente que trasciende, es cuando es humilde. Es humilde. Nunca tuvo esa humildad para venir a pedirle un apoyo, un consejo. Y por eso Américo va a pasar como uno de los presidentes más cuestionados de toda la historia del ayuntamiento de Jalapa. Y eso que ha tenido a malos presidentes. Y eso que, por ejemplo, a Américo le ha tocado ejercer bastantes recursos económicos bajados de la federación. O sea, eso que está haciendo, pavimentando calles y haciendo otro tipo de obra, es con recursos de la federación. Él, con todo ese recurso, pudo haber pasado a la historia como un gran benefactor de Jalapa. Fíjate. Pero, o no lo sabe capitalizar, o está haciendo obras que no son necesarias. Algo le está pasando ahí. Yo me imagino verte a ti, Pepe, ahí en la presidencia municipal. Yo creo que tú hubieses asesorado con gente muy capaz. No con gente incapaz que te hubiese puesto en... De por sí, toda la gente que buscó a puro firrurri ahí de una escuela donde él estudió, que de familias, entre paréntesis, familias bien, que nada más fueron a sangrar el erario y que utilizaron para sus viajes, sus parrandas, no sé, tantos que fueron al Brasil, que hicieron esto, otros chamacos que anduvieron queriendo ser hasta diputados y que los mandó a capacitarse a España, a Italia. O sea, fue un dispendio utilizando el agua potable. O sea, ¿cómo se llama? Porque es... La CEMAS. Es descentralizada un tanto. Sí, sí, la Comisión Municipal de Agua. Y ahí pueden manejar dinero. Es una caja de agua. Es una caja chica, que es muy grande. Pero grande. Ahora, tú como educador, Marco, y como conocedor de la historia, sabes que a lo largo de la historia, los gobernantes, sean emperadores, presidentes, lo que sea, los que se han rodeado de gente brillante son los que han sobresalido. Y para que tú te rodees de gente inteligente, de gente brillante, debes ser lo suficientemente humilde, decente e inteligente para no tenerle miedo a la inteligencia. Porque si tú te... Voy a emplear una palabra un poquito peyorativa, pero que... Para dar la idea. Si alguien se rodea de enanos para que no le sobresalgan, va a ser un gobierno enano. Entonces, los grandes hombres que han sobresalido en la historia es porque se han rodeado de gente grande que los asesoren esto, que conocen de grandes cosas, que tienen altura de miras. Entonces, eso es lo que le falta a nuestros gobernantes, humildad, humildad y humildad. Por cierto, hablando de gente brillante y eso haciendo un paréntesis, los invito hoy a que vayan a ver, a escuchar prácticamente una conferencia relacionada con la Güera Rodríguez. Ah, la Güera Rodríguez. Que va a darla el maestro y doctor Raúl Romero Ramírez. No sé si lo conozcas. Este sí. Es director de la Facultad de Historia, pero es un brillante profesional, Pepe, de verdad es un hombre joven todavía y lo digo joven porque cuando uno ve hacia atrás ellos vienen, pero son de las gentes jóvenes valiosas, muy profesional, muy capaz, en todos sentidos. Vale la pena que ustedes vayan a escucharlo, va a ser hoy en la ciudad legislativa, digo, no, en la ciudad judicial que está aquí en Avenida Lázaro Cárdenas, en el auditorio. ¿Va a haber una conferencia sobre la Güera Rodríguez y sus implicaciones en el ámbito político? Bueno, la Güera Rodríguez es un personaje poco conocido en el pueblo, pero que jugó un papel clave en esa época de la posindependencia y que influyó en los grandes hombres incluyendo en el emperador de la época y este, claro, su vida fue escandalosa, fue una mujer adelantada a su época. Debe ser interesantísimo esa conferencia, ¿a qué hora es? Hoy a las 5 de la tarde. ¿Dónde? En la Ciudad Judicial, Avenida Lázaro Cárdenas, Palacio de Justicia, en el auditorio. De veras que debe estar interesante esa historia. Y además porque el maestro que la va a dar es un hombre brillante, muy capaz, yo tengo el gusto y honor de conocerlo, fue este, mi maestro en una maestría y como joven pues ya hay veces tú tienes tus reservas pero cuando lo conoces estás viendo ¡caramba! Y con la gente que no tenía reservas decías tú ¡qué pequeños son! Pero hay gente él es director de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana pero es un hombre brillante. Y te digo una cosa por ejemplo el caso de la güera Rodríguez a quien la historia no le ha dado su lugar yo creo que por ser mujer y como a muchas mujeres que luego las ningunean en todos los siglos y en todas las épocas pero sí va a estar interesante esa historia. Ojalá y pudiese ir porque yo sé que tú tienes siempre compromisos en las tardes pero vale la pena Pepe porque el ponente es un hombre de extraordinaria capacidad intelectual y que creo que la gente yo les digo a la gente lean primeramente para que no vayan para que sepan a qué van y se van a dar cuenta de la capacidad tan grande que tiene un ponente como este se llama el maestro y doctor Raúl Romero Ramírez que es un extraordinario ser humano y mejor ponente pero esto es parte de la ¿te hablan Pepe? Sí Vamos a ir a un corte Marco ahorita que aquí la producción lo está diciendo y continuamos Regresamos ¡Gracias! 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 Amigos, nuevamente estamos aquí en su programa Adelante de Acrópolis Veracruz ya vamos a terminar pero antes Marquito tú anunciaste que iba a haber música a ver explícanos si fue un problema técnico o simplemente va a ser una sorpresa a ver Marco ¿qué pasó con esa música? Bueno, amigo yo comenté en los promocionales de este programa y vuelvo a reiterar este programa que es un homenaje en vida a uno de los mejores periodistas que hemos tenido en el estado de Veracruz y que seguimos teniendo iba yo a obsequiarles unas melodías desgraciadamente el aspecto técnico hay un eco aquí que posteriormente lo tendremos además, ¿saben por qué? porque ya estamos para festejar nuestro primer año de vida en este programa Pepe yo te felicito yo te felicito Pepe gracias Marco y te felicito ¿sabes por qué Pepe? porque cuando planeamos este programa hubo la situación en septiembre en septiembre del año pasado y estuvimos dos meses preparándolo así es para que saliera como ha salido por eso me siento muy contento muy satisfecho de lo que hemos hecho y hoy era como un preámbulo porque queremos festejar el año de este programa con alegría, con música, con poesía, con anécdotas e invitar a todos los que hemos entrevistado durante este año pues no es año electivo ni año es año adelante el año adelante Pepe ya comenzó en noviembre del año pasado y este año este 2017 celebramos el primer aniversario de este programa y queremos iniciar como queremos que sean todos con alegría, con entusiasmo y con mucho ímpetu Pepe porque creo que renovarse o morir entonces Pepe yo se le queda debiendo a la gente pero que esperen que de los próximos programas tendremos invitados no solamente para hablar de lo que nos apasiona que es la política, la educación la ecología todo lo que beneficia a nuestra sociedad sino también eso que nos beneficia espiritualmente y nos hace ser mejores así es Marco y muchas gracias por todo y queda en el aire esta sorpresa pero se la vas a dar a nuestros amigos que nos escuchan muchas gracias nos vemos el próximo miércoles en el programa Adelante de Acrópolis Marco felicidades igualmente Pepe hasta pronto amigos adiós 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 ¡Gracias!